...viendo vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, personas desaparecidas, brigada al día. Estamos en nuestro sector brigada al día, personas desaparecidas, por favor ayúdenos a encontrar a Nicole Fabiana Mollinedo Flores de 17 años, tipo de vestimenta, ya vestía un buzo azul, una chompa azul, tenis blancos y una mochila negra, teléfonos de referencia al 705-824. Atención a la Ciudad de La Paz porque se busca a Joel Martínez Flores, 26 años, él vestía jeans azules, un chaleco azul, un polerón plomo y zapatos cafés, teléfonos de referencia al 762-72330. Atención a la Ciudad del Alto porque se busca a Sonia Mamani Flores de 16 años, ella vestía una chompa multicolor, jeans azules, tenis guindos, teléfonos de referencia al 795-43759. Pero nosotros continuamos con más personas desaparecidas y a mi lado se encuentra la señora Maruja que busca a su hija. Muy buenos días, cuéntame cómo se llama su hija. Mariela Mamani Copeticona. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? El domingo. ¿El domingo? Sí. ¿Qué referencias tiene ella? ¿Cómo vestía? Con chamarras rojo y sus calzas con rayaditas y tenis que su tío que ha comprado, un tío medio rosado esos tenis. ¿Aproximadamente en qué horario fue que desapareció? En la mañanita del domingo ha salido, en la mañanita, a las 7 de la mañana había salido mi hija y ha desaparecido, no ha llegado hasta ahora, señorita. Perfecto. Ustedes tienen en sus pies de pantalla, por favor, a Mariela Mamani de 17 años, por favor, si usted tiene alguna referencia, no duden en comunicarse con los teléfonos que ve en pie de pantalla. Al 752-19-611, repito, 752-19-611. Y continuamos con más personas desaparecidas y a este lado se encuentra el señor. ¿A quién estamos buscando? Yo estoy buscando a mi hija, Sonia Mamani Flores, ella salió de la casa cuando fui a la escuela, estudiaba en colegio Topater y lunes, no me acuerdo la fecha ya porque ya son tres semanas, a cuatro semanas ya está yendo. Y estoy haciendo seguimiento por la fiscalía, pero la fiscalía me está haciendo atrasar, ahora está en EDIF, pero de la EDIF no puedo sacar porque no es como yo quiero, ¿no? Entonces... ¿Alguna referencia de su vestimiento o cómo vestía en el momento en que desapareció? Ella tenía zapatos guindos, una camisa, su forma de vestir, su cabello es cabello cortito como varón y eso nomás es las personas que le están viendo a mi hija o lo tienen en alguna parte en el interior del país. Yo quisiera que se comuniquen a ese teléfono que está en la pantalla. Perfecto, por favor, rectificamos. Yo le digo a cada una de sus familias por sus hijos, por lo menos háganme ese favor de comunicarme. Yo necesito a mi hija para que termine sus estudios. Perfecto, ustedes están viendo en sus pantallas, por favor, se busca a Sonia Mamani Flores de 16 años. Si usted tiene alguna referencia, la ha visto en algún lugar, no dure en comunicarse con los teléfonos que ve en pie de pantalla. 735-34-202, repito, 735-34-202.